El Grupo de Medio es Aguita de la Cación, campeón para tener vivo el llegado de Mauricio El Grupo de Medio es Aguita de la Cación, campeón para tener vivo el llegado de la Cación, campeón para tener vivo el llegado de Mauricio El Grupo de Medio es Aguita de la Cación, campeón para tener vivo el llegado de México El Grupo de Medio, memoria de Mauricio Puedo decirte